Bueno, tenemos a Joel Santo, el ministro de la presidencia por la vía telefónica. Buenos días, Joel. Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Bien, bien, Joel. ¿Puedes resumirnos hasta este momento las cosas que ha dispuesto el gobierno después del levantamiento? Bueno, en realidad, como bien ustedes pueden ver, estas situaciones se componen o se dividen de varias etapas. La primera etapa, como hablamos hace unos dos días, pues siempre fue el proceso de salvaguardar las vidas de las personas y hacer un desplazamiento rápido de todas las unidades de rescate o todas las entidades relacionadas con el rescate. Siendo el objetivo claro, dar una respuesta coordinada y rápida a las necesidades. Obviamente, ya creo que ustedes han podido ver y conversar sobre el resto del proceso, pues, donde la extinción del incendio fue un proceso importante, todo el seguimiento a las personas que fueron internadas en los distintos centros, tanto privados como públicos. Y, por supuesto, la lamentable parte de ir recuperando los cadáveres, lo cual es la parte, digamos, más penosa y más difícil de este proceso. Entonces, avanzando en este escenario, se realizó una reunión en la gobernación para coordinar los eventos, vamos a llamarle post-tragedia o dentro del, siempre dentro del marco, pero post-tragedia, que incluyen y no lo limitan a darle asistencia a todos los familiares y todas las personas que han sido afectadas por esta situación. Esto va desde ayuda, obviamente, económica, que será necesario. Muchas de los familiares dependían económicamente de alguna de las personas que lamentablemente han fallecido. Y este tema hay que tomarlo en cuenta. También se les ha ofrecido ayuda psicológica en esta difícil situación a muchos de los familiares y también inclusive a las personas que están en los hospitales y que han sufrido, pues, diversos traumas por esta situación. Se ha coordinado todo lo que es distribución de medicamentos, insumos, para dar seguimiento a esta situación. Se han dispuesto, también esta es otra parte bastante difícil y lamentable, pero la distribución de los ataúdes para las personas que han fallecido, la coordinación de los servicios púnebres. Ha habido un apoyo específico también, no solo a las personas que están en los centros públicos recluidos, sino a los que están en los centros privados. El gobierno ha dispuesto la cobertura de muchos de los gastos que estas personas han tenido que incurrir. También, eso es lo referente a, vamos a decir, a las personas afectadas. También ha habido una continua coordinación de seguridad en todo el entorno. Ha habido una colaboración tanto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional desde el principio. Debo siempre resaltar la manera o la forma en que se ha comportado la población de San Cristóbal en términos generales. Lo ha hecho de una manera en el plan. Y si bien ha sido necesaria siempre la seguridad, pues ha sido menos complicado debido al civilismo que ha mostrado la población. Se ha estado también ya coordinando con el alcalde en otro aspecto todo lo que es la limpieza o el inicio de la limpieza de las áreas circundantes a la zona del suceso para ir recobiendo escombros. Todo lo que es, por ejemplo, el tema de los vidrios que se rompieron en la zona por la onda expansiva que llegó tan lejos como la misma gobernación que se rompieron vidrios. Ustedes han podido ver, seguro, algunas verjas dobladas en la misma calle Constitución, temas de este tipo para entender un poco la intensidad del impacto que han tenido. También nos estamos movilizando para dar asistencia a los propietarios y a las mismas personas que laboraban en los negocios que han sido afectados para darle asistencia. Se ha realizado un inventario completo que está en proceso de todos los negocios, las zonas afectadas. Y vamos a continuar buscando la manera de asistirnos en el proceso. Hay que recordar algo. Hay personas que trabajaban en esos negocios que posiblemente caigan en suspensión porque obviamente los negocios no van a poder operar por lo menos por un buen tiempo. Entonces, también estamos tomando, o estaremos tomando en cuenta, ese es el momento. Se ha coordinado también toda una evaluación de estructura en las áreas circundantes porque hay que asegurarse y verificar el impacto. No solo el impacto visible es total porque hay que asegurarse de ver el efecto de esta sonda impactiva sobre la zona. Joel, ¿me escuchas? Bueno, como sabes, estamos en San Cristóbal. Te voy a tratar un tema que no tiene que ver nada con la tragedia, pero el lugar más oportuno para dejarlo claro es San Cristóbal porque se te atribuye, yo sé que eso no fue así, pero se te atribuye haber participado en una entrevista en un medio de comunicación en Telemicro y que por desagrado contra la entrevista se te atribuye haberte anotado a la principal figura periodística de San Cristóbal, que es Geraldino González. Es decir, que tú cancelaste supuestamente a la principal figura de San Cristóbal por disgusto con una conversación contigo. Entonces, vamos a aclarar eso, Joel. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, vamos a comenzar al revés. La realidad es que yo creo que es bastante bien conocido lo que ha sido mi relación con la prensa a lo largo de muchos años, no ni siquiera desde que soy ministro de la presidencia. Eso no es un tema de un año, es un tema de muchos, muchos años de relación. Muchas entrevistas que yo he dado a lo largo de todos estos años, de distintos tonos y distintos calibres. Nunca he tenido ninguna situación en la cual a mí se me haya ni siquiera ocurrido presionar para que una persona sea removida de un puesto. Y eso nunca ha sucedido ni va a comenzar nunca, porque ese no es mi estilo. Ni siquiera un tema que haya llegado a los personales. Yo lo único que condenaría es cuando una situación, y cuando digo condenar, es que yo no estaría de acuerdo, en que una discusión caja en los personales. Fue una entrevista, vamos a llamarle intensa, como yo siempre digo, a mí me pueden preguntar lo que quieran. Yo nunca le he dicho a nadie que me pregunte nada. Ahora bien, yo también contesto lo que yo considero. ¿Ha tenido oportunidad de conversar con Geraldino después de eso, Joel? La verdad es que no, porque yo honestamente no me he dado por aludido en esa discusión. Ok. Porque es más, al grado de que cuando terminó la entrevista, nosotros nos tiramos una fotografía y yo la subí en las redes agradeciendo a mi medio de Telemicron por la entrevista. Entonces, yo no me doy por aludido ante esa situación. Obviamente, como digo, al hacerme hoy la pregunta, pues yo te contesto. Pero, digamos que esa es la realidad, ¿no? No todas las entrevistas tienen las mismas características. Sí, sí. Y como dijo, a mí se me puede preguntar lo que se entienda. Lo que nunca debe pasar, y no puedo decir que haya sucedido ahí, es que una discusión caiga en los personales. Bien, ese fue el caso, Joel, cayó en lo personal. Él dice que no, él dice que no. Él dice que no. No, 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 la entrevista no cayó en lo personal. Además, Joel... Uno puede estar o no de acuerdo en lo que le pregunte. Pero, o sea, realmente eso no... Eso no es mi... No será mi estilo. Yo no... No tengo ningún problema con Geraldino, sin ningún problema con nadie en ese sentido. Joel, ¿tú piensas que alguien pudo haberse tomado, digamos, unas atribuciones? Yolanda, Yolanda Martínez, adelante. Joel, pero... Joel, ando por aquí. Sí. Ah, Yoli, ¿cómo tú estás? Y si te estás viendo rubia, no te vas a conocer. Yoli, no, no, que nos conocemos de muchachitos. Nos conocemos del bachillerato. ¿Alguien pudo quizá haberse tomado una atribución que no le correspondía? Y haber hecho alguna queja, llamada a la emisora, al canal. No, no lo creo, porque el gobierno no tiene esa actitud. Y todo comienza desde el mismo presidente de la República. El presidente ha sido siempre una persona muy abierta. con la prensa, ha mantenido una comunicación de primera línea. Y, como digo, como siempre dice, hay que gerenciar por el ejemplo. Y el presidente ha enviado este ejemplo desde el primer día. Y yo no creo que nadie se haya tomado esa atribución, ni por mí, ni mucho menos por el presidente. Bueno, pues muchas gracias al ministro de la presidencia, Joel Santo. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias. Gracias, ministro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno.